Tras el incendio de un bus articulado, Transmilenio aseguró que se espera la entrega del vehículo para emprender las respectivas investigaciones. Al parecer, se trató de una falla en la suspensión. Los seis heridos que dejó el accidente fueron dados de alta. 24 horas después de que este articulado de Transmilenio ardiera en la avenida de las Américas con Carrera 53, aún no son claras las causas del accidente, que dejó a seis personas lesionadas. Nosotros inmediatamente recibamos el bus en nuestro patio, tanto el concesionario como nosotros entraremos a hacer todas las investigaciones de por qué ocurrió este accidente. Tenemos claro que es parte de algo que ocurrió en la parte trasera del vehículo, en la zona de la suspensión, de los frenos, del chasis. La ruta M15 se dirigía anoche a las 6 y 58 minutos de la tarde a la estación Museo del Oro, cuando una enorme etapa en la parte trasera salió volando, hiriendo a dos pasajeros. El pánico se apoderó del vehículo, mientras algunas personas rescataron por su cuenta a los 40 ocupantes. Es muy atípico en Transmilenio que esto ocurra y esto es importante también tenerlo en cuenta. Tres hombres, entre ellos un menor de 15 años y tres mujeres, sufrieron quemaduras de primer grado, pero ya fueron dados de alta. La mayoría de las lesiones fueron por trauma al interior del bus. Lo cierto es que el bus involucrado del consorcio Somos K tiene 14 años de uso y ya superó el millón de kilómetros, es decir, sobrepasó su vida útil. Si nosotros encontramos que dentro del marco de nuestro contrato y dentro de la norma que está establecida a nivel nacional para el mantenimiento y cuidado de los vehículos, hay algún incumplimiento, pues procederemos a sancionarlos como corresponde. Transmilenio se comprometió a responderles a los usuarios afectados por lo ocurrido. Estas personas claramente van a tener derecho a que se les cubra, digamos, hasta que se sientan resarcidas en su derecho. Al año se presentan en total 9.000 fallas mecánicas en buses articulados. Actualmente Transmilenio cuenta con una flota de 1.744 buses.